Pero lo más importante fue, en este mundo, el saber. ¿Y cómo funcionó el saber? Vimos que Aristóteles, con Averroes por comentarista, había invadido Europa, sobre todo por París. Los españoles fuimos el puente que pasó a Aristóteles hacia Europa. Aristóteles pasó por nosotros, por las traducciones de Sevilla o de Toledo, y estas traducciones del árabe, el árabe era traducción del griego, del árabe al latín, se hicieron en España, y pasaron a través de los monjes luniacensis, tercienses, mejor, a Europa. La primera escuela que conocemos en Europa es la de Chartres, junto a París, donde crecía entonces la hermosísima catedral. Y Bernardo de Chartres, el amigo del obispo, empezó a enseñar titubeantemente Aristóteles. ¿Y por qué titubeantemente? Porque desde San Agustín, y desde Plotino, desde los alejandrinos, hasta ahora, hasta el siglo XIII, toda Europa y su saber se montaba sobre Platón, que era conocido. Platón es la unidad, una unidad que se dispersa de mil maneras, pero una unidad. Por tanto, la ciencia es siempre confluyente hacia la unidad, to-en de Platón. En cambio, Aristóteles, que como sabéis es otro discípulo de Sócrates, compañero de Platón, pero que en vez de dedicarse a la síntesis, se dedicó al análisis, tiene el otro camino del saber. Así como Platón conduce siempre a la unidad, hacia Aristóteles conduce siempre a la dispersión, aun cuando él dice que al final hay una unidad, evidentemente, por eso es socrático, pero él para en la dispersión. El saber empieza y termina en el análisis perfecto de las cosas. Es un empirista. Empirismo, empiría en griego, significa experiencia. Las cosas se deben experimentar. Fíjense la repercusión que pudo tener, hoy no lo podemos entender porque ya somos nietos de estas generaciones y hemos asimilado muy bien todo esto. Pero entonces sí, fíjense en la revolución que significa que a uno le digan, las cosas no se pueden afirmar sin haberlas antes experimentado. Esa sola afirmación es digna de ser quemada viva porque arruina toda la filosofía y toda la teología. ¿Qué es la teología? La ciencia de Dios. ¿Quién le ha experimentado a Dios? Nadie. Pues no es posible. Aristóteles. No es fácil. Esto es abreviar mucho, evidentemente, pero es así. Es así. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, pues Aristóteles dirá que si hay que hablar de Dios, ha de ser por vía de subida, no por vía de bajada. ¿Eso qué significa? Que si uno no tiene experiencia de Dios, que no se tiene, San Buenaventura en la síntesis mística, por ejemplo, el de Vite, la Vite, dice que sí que hay una experiencia de Dios, pero hoy no nos interesa. Si uno no ha experimentado a Dios, no puede hablar de él. Como uno que no haya experimentado lo que es una piedra, no puede hacer litografía ni litología, no puede hablar. Y uno que no sabe lo que es un hombre, no puede hacer antropología. Tú sabes lo que es Dios, no, entonces no puedes hacer ciencia de Dios. Y ya basta. No, Aristóteles le dice, un momento. Lo que pasa es que Dios está disperso, dormido, en la creación. Experimentando cada uno y todos de los elementos de la creación, al final puedes levantar una pirámide que confluirá en Dios, pero cuya juntura, cuya cúspide, tú no verás, porque queda cubierta por las nubes. El saber no alcanza nunca la altura. Pero verás que confluye. Es decir, podrás predecir dónde termina la pirámide. Lo podrás predecir como un astrónomo, por ejemplo. Lo podrás predecir, pero no la verás terminar. ¿Bien? Con lo cual ya hay un saber. Las líneas que parten, yo qué sé, de la piedra, de la estrella, del agua, del hombre, de la cabra, de tal, esas líneas se levantan para arriba, van confluyendo, con un cálculo muy fácil, tú dirás, estas, pues, a los 10 metros 45, se juntan, sí. Lo que pasa es, que a los 9 metros se pone una nube entre la juntura de la pirámide y tú saber que no hará, no permitirá que veas la juntura, pero sabrás dónde termina. Eso se llama Dios. ¿Qué es entonces Dios? Algo que todos sabemos muy bien que existe porque la pirámide termina, pero que no hemos visto nunca. Está bien pensado. Esto es Aristóteles, cuatro siglos antes de Cristo. Por eso los aristotélicos que lo trabajaron en Grecia, los orientales, no los occidentales, tiene una visión de Dios muy especial que no es la nuestra, todavía no es la nuestra. Nosotros no hemos, no acabamos de superar el platonismo que duró tantos años. Así que entendemos, espero, rápidamente, lo que significa la empeiría aristotélica. Todo debe ser experimentado. Pero hay cosas que no se pueden experimentar y Aristóteles las vio. Ya he hablado de Dios, pero ahora vienen otras. Y santo Tomás también. Cuando Aristóteles leyó a Chartres, Chartres empezó a explicar a Aristóteles y poco a poco los alumnos de Chartres entraron en la facultad de Artes de París. Las artes son, bueno, era una facultad, pero la altura del bachillerato de hoy, artes, las letras. Y entraron y empezaron a explicar las letras de forma aristotélica. De tal manera que funcionaban por encima de las letras que había que pasar siempre las facultades de lo que fuera en París, la filosofía que era platónica y los pillos de las facultades de letras, de artes que decían ellos, empezaron a presionar tanto que poco a poco se colocaron en la facultad de filosofía. Ya tienes, Aristóteles que viene de Chartres, pasa por las artes de París, las envenena, dirá alguno entonces, eran platónicas, Aristóteles envenena las artes, prepara unos personajes y estos personajes dan el asalto a la facultad de filosofía, con lo cual envenenan la filosofía que era platónica hasta ahora. Pero lo malo del caso es que los mejor preparados en filosofía dan pronto el ataque a teología. Esto ya, esto ya es muy serio, teología. La forma de enseñar y explicar la religión cristiana, la única que en París había, los moros están muy abajo, la forma de enseñar la teología cristiana, la única que había era la unitaria, la platónica. Y vienen estos pillos de filosofía y desde filosofía se encaraman por la teología, baluarte inexpugnable, y meten el veneno aristotélico que ya había atacado a Chartres, había atacado las artes, había atacado la filosofía, ahora lo meten en teología. Y el abanderado, el que se metió primero desde filosofía a teología fue un afán terrible, incontrolable, rompía, donde caía rompía todo el cristal que encontraba. Se llamaba Siger de Brabant, lo hemos hablado este año, su nombre es simpátiquísimo, casi como Abelardo, bueno, más, más brillante, porque además era más, saltaba más, era como un cabrito, tocaba un tema y saltaba, siempre hacía así, y no había forma de pillarlo, lo cual dolía mucho a las autoridades. Pero, como Siger de Brabant era un hombre que sabía mucho, pero sabía mucho de muchas, bueno, mejor, sabía poco de muchas cosas, rápidamente lo echaron fuera, lo mandaron para la Bélgica de hoy, ahí se quedó. Pero apenas había ido Siger de Brabant dejando conmovida toda la teología, llegó de filosofía un dominico blanco y negro, Tomás de Aquino, tenía entonces 30 años, y ocupó con oposiciones, llegó a la cátedra de teología, pero venía de la filosofía aristotélica. Y aquí será el problema, esta es la revolución que hay que subrayar siempre. ¿Cómo se atrevió un fraile de buena voluntad, no por tanto, no un aficionado ni un sabio tonto, sino, como veremos, quizá el hombre más sabio de su época, ¿cómo se atrevió Tomás de Aquino en plena juventud a pasar tan serenamente de filosofía a teología y una vez ocupada la cátedra de teología enseñar tan serenamente sin que le importara nada el sistema aristotélico en teología que se cargaba aparentemente, ahora veremos que no, para los platónicos sí, se cargaba todo el tinglado del pensamiento filosófico teológico de su época. Pensamiento teológico sobre todo que era defendido siempre por todos los predicadores por los obispos y por el Papa y por el Papa en estos tiempos el Papa es Inocencio IV uno de los sucesores Inocencio III que era tremendo durísimo ¿cómo se atribió? ¿cómo fue posible? bueno, ahí en primer lugar los tiempos iban madurando digamos que la pirámide de las unidades o de la unificación iba creciendo esto por un lado pero en segundo lugar Santo Tomás de Aquino que había venido de Italia como digo y había empezado a estudiar en Italia primero pero después ya salió por Europa en Alemania estuvo en Colonia estuvo en París en Colonia tuvo una suerte y es con que encontró uno de los primeros dominicos casi compañero de Santo Domingo de Guzmán que después fue arzobispo de Regensburg y se llamaba Alberto el Grande Alberto San Alberto Magno del cual todos conocemos el nombre no conocemos las proezas esta fue dinamita pura San Alberto Magno si ustedes se fijan verán que para sorpresa del mundo o no sé si para sorpresa los de ciencias los químicos y los físicos lo tienen por patrono es el patrón de los químicos un dominico y obispo en el siglo XIII que va si esto es alquimia si esto están proscritos todos pues ahí está San Alberto Magno había estudiado en Colonia y en Colonia siempre pasan cosas todavía hoy y se había hecho no sólo con el sistema aristotélico por primera vez fuera de París así en forma rara no sabemos cómo sino que lo había aceptado inmediatamente y se dedicó desde el convento a analizar a hacer análisis de plantas de aguas de animales y aquí porque es patrono de todos los que descuartizan cosas hizo combinaciones químicas y a fuerza de observar almacenó un saber experimental increíble que pasó a escritura empezó a escribir y empezó a escribir de filosofía y muy pronto de teología como los dominicos lo mantenían un poco en secreto en su convento de Colonia si van un día a Colonia no dejen de ver a San Alberto Magno y a la iglesia San Alberto está junto a la estación la estación de Colonia la estación está la catedral la estación están los franciscanos donde está Escoto enterrado está San Alberto en la iglesia de San Andrés tiene un buen sepulcro y hay que verlo hay que verlo porque es uno de los pilares de nuestro saber los dominicos le mantenían un poco en secreto allí y alguien tampoco sabemos cómo desde Italia supo que uno de los grandes cerebros bien preparados era el padre Alberto y que hicieron como había un hombre que apuntaba muy bien un jovenzuelo que era Tomás de Aquino allá lo mandaron y ya lo creó San Alberto no tuvo más idea que instruir a Santo Tomás en sus análisis en sus estudios precisos claro le enseñó filosofía le enseñó teología y Tomás creció en una filosofía en una teología no solo aristotélica sino aristotélica aplicada aplicada cosa que se podía analizar se analizaba se abría un gato y se estudiaba el gato pero se pasaba todo esto a la filosofía se asagaban consecuencias y se pasaba a teología de forma que Alberto Magno que lo sabía todo todo lo sabible en aquella época lo pasó todo a Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás terminado el estudio con el padre Alberto se fue con él a París lo destinaron a París a Alberto Magno y en París Santo Tomás leyó Pedro Lombardo Pedro Lombardo es un sintetista también de la época más bien platónico que aristotélico lo leyó tan maravillosamente en la facultad de filosofía que le dieron el título de maestro maestro es doctor con facultad de enseñar esto ha perdurado todavía en Francia y en Italia que una vez que eres doctor bueno has de hacer oposiciones pero es que en las universidades de Europa sobre todo en Alemania que son muy duros después del doctorado has de hacer la facultad de enseñar y una vez que tienes la facultad de enseñar o con oposiciones o por presión de algún profesor que esto te puede hacer muy bien te colocan de catedrático pero hay que pasar por lo menos dos exámenes antes el de doctorado y el de la facultad de enseñar que se llama magisterio o magister santo Tomás fue hecho magister de golpe en filosofía le metió lo mismo el mismo saber en teología leyó también las sentencias de Pedro Lombardo y le promovieron rápidamente a maestro en teología con lo cual él empujó como pudo y llegó rápidamente por unas oposiciones rápidas a catedrático de teología así que este muchacho instruido por San Alberto Magno e instruido en no solamente en aristotelismo sino en la práctica del aristotelismo y en la manía de someter a juicio todas las cosas entró a ser catedrático de teología en plena juventud y en la mejor catedra de teología del mundo de entonces ¿cuál es ahora la enseñanza que enseñaba santo Tomás?